Música Ha llegado la noche en la que te contaré mis grandes y terroríficas historias. Nuestra primera historia empieza en una pequeña plataforma con un koala. Un día el koala piensa algo. Oh, me parece que debería tener un compañero con una mascota. Voy a intentar hacer una, pero ¿cómo? Entonces, un sabio leoncito hechicero se le acercó. Y, hola señor, ¿quién eres tú? Hola, hola. ¿Alguien me habla? Soy yo, el hechicero leoncito. Ah, claro hechicero. ¿Me podrías hacer una mascota? Ah, ya veremos. Sí, claro. El sabio leoncito se puso manos en la obra y empezó a trabajar en la mascota de koali. Varios días después fue a llamar al koala. Hola señor, ya tengo su cosa. ¿Mi mascota? Claro, ya voy. El koala no tenía idea de las monstruosidades que el hechicero leoncito era capaz de crear. Por lo que pasó esto. ¡Ayuda! El exterior parecía una tierna criatura, pero en el interior era no muy buena. La criatura estaba hambrienta, por lo que el koala acabó perdiendo más que su hogar. Nuestra siguiente historia empieza en un sótano al aire libre con un gato, algo especial. Entonces, el gato le empieza a oler algo, algo misterioso. Olía como a pavo cocido, solo que no tan cocido. Pero, ¿qué sería? El humano que lo estaba grabando un día, pensó que se lo debería de entregar. ¡Era un búho! Y el gato lo miró con tanta tentación. ¡Nos pocos minutos! El buito había desaparecido, pero ahora el gato oía un ruido extraño. No sonaba bastante amigable, así que el gato fuía a buscar refugio, como deberían hacerlo. Aunque se queda escuchar un poco. Los valientes guerreros serían capaces de adentrarse. ¡Eso era la criatura! Nuestra última historia es en un pequeño bosque. En el bosque vivía un zorro que un día se preguntó. Bueno, ya sé que soy solo yo al parecer en este bosque, pero voy a imaginarme qué otros animales podría haber. Voy a hacerlo. Primero, lo que pensó el zorro fue en un leoncito. Como no pudo pensar en otras cosas, el zorro se levantó y dijo, Creo que me voy a asomar por aquí, oí unos ruidos raros. Entonces, un leoncito se le acercó. ¡Leoncito travieso! ¡Empujar! ¡Empujar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jijiji! ¡Oh, parece que rompí todos mis huesos! ¡Juraré venganza hacia ese leoncito! ¡Se lo merece! ¡Que les traigan truenos! ¡Ya! ¡Ay, Ashley! ¡Qué miedo tengo! ¡Venganza! ¡El zorro trabajó todos los días de un año en su nueva máquina, el lanzarrayos 2000! ¡Claro, nunca lo había probado! ¡Pero plané de usarlo en contra del leoncito! Estos son sus comentarios sobre la máquina. Bueno, bueno, debería de atizarle unos buenos rayazos al leoncito y que se vuelva bien, bien rotizado. ¡Oh, ya me desperté! ¡Oh, el zorro se hizo endormido al parecer! ¿O qué se hizo? ¿Un satélite apuntándome? ¡Qué rayos! ¡Guau! Y bueno, ¿qué les parece nuestro primer especial? ¡Bastante bueno, ¿verdad? Y si quieren ver más videos como este, pueden poner sus comentarios con sus ideas y escogeré la más buena para que sea nuestra siguiente producción. ¡Gracias! 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 Gracias.